Bueno, pues para recibir bien el año el doctor Gabriel Pérez Corona, que nos va a proponer algunos propósitos en materia de salud. Bienvenido, felicidades. Señor, muy buen día. Feliz año nuevo, gracias por estar aquí en esta primera semana. No, pues qué felicidad. Que libró una gripa, pero de caballo que te dio, ¿verdad? Sí, de verdad que sí, pero vaya, parece que vamos triunfadores. En casa del, ¿cómo dice el dicho? En casa del herrero, asadón de palo. Asadón de palo, pero... Los médicos dicen, no, tome medicina, repose, tome muchos líquidos y no hiciste nada de eso. No, pero los pacientes te entienden y después te dicen, descansa doctor, pero te hablan después y dicen, oye, no me puedes ver. Entonces, bueno... Que apagues el celular, hay médicos sustitutos. Ahí es la discrepancia. No hay pretexto. No hay pretexto, sí, pero bueno, ya nos estamos cuidando. Bueno, vamos a ver cuáles son los propósitos del doctor Gabriel Pérez Corona. Muchas gracias. Y decías, mira, te traigo a hacer ejercicio, ¿qué parece si empezamos con eso? Tú estás nadando. Entonces, igual yo, esto me parece que es uno de los deportes más completos. Y no quiero decir a nuestra edad, y no lo he dicho, pero me parece que... Esto es una edad razonable. Que de inicio es una edad razonable, una edad sobria, elegante. Después de estos 40 años, si quieres comenzar a hacer ejercicio, la movilidad de la natación, yo creo que es justo donde no te lastimas, elimina los riesgos de dolores de articulaciones o desgaste de rodillas, y eso es muy gratificante. O sea, básico para mantener un buen equilibrio en la salud, hacer ejercicio. Hacer ejercicio, porque esto te... Moverse. Moverse. Un gran problema en este país, las estadísticas dicen que sí hay mucha gente que no tiene, que es muy sedentaria. Es muy sedentaria, el sobrepeso está agudizado, es una pandemia la obesidad, incluso es una cuestión cultural de educación, que nos permitimos entonces no dar estos pasos, no seguir al deporte, y estamos pagando la consecuencia. A ver, yo me acuerdo cuando éramos chicos, íbamos a la secundaria, la prepa, incluso la primaria, educación física no era una materia muy atractiva. No. O sea, te ponían a correr y hacer una bola de cosas ahí. Luego tú jugabas algún deporte de competencia y si te gustaba, lo jugabas. Pero no se asociaba mucho. No te enseñaban una cultura de que el deporte es para toda la vida y es una forma de mantenerse sano. Yo no me acuerdo que nadie nos haya dicho eso. No, claro. Odiabas al maestro que te ponían 20 vueltas a la cancha como para desquitarse de algo, ¿no? Así es. Hay un decreto presidencial de Ávila Camacho, el presidente, donde dice que todas las escuelas deben de tener un área de juego, un área deportiva. Entonces, él hace las famosas canchas de básquetbol que estaban pintadas en cada una de las escuelas públicas y privadas. Y de ahí es entonces que el básquetbol es el deporte más practicado en el país. Eso no. ¿Por qué? Porque está como política pública. Ahora renuevan esto. Y si ya tenemos una buena liga profesional. No, bueno. Eso es romper contra el paradigma, ¿no? Y donde creemos que el fútbol es una de las cosas que están estandarizadas y no. O sea, porque toda escuela primaria debe de tener una cancha de básquetbol porque era más presto a eso, una canasta. Era más chiquito. Era más chiquito y una pinta. Menos metros cuadrados, claro. Bueno, ahora estas canchas que se multiplican en la misma área con colores diferentes que ya se usan múltiples deportes como son voleibol, el básquetbol, algunas hasta frontenis, algunas tenis. Entonces, esta parte es donde se rescata con mucho, donde ves a la actividad deportiva ya como una actividad social. O sea, donde tienes que tener este bordear del elemento humano, una disciplina, una organización, porque te enseña a pensar en equipo, en la cordialidad de dar la responsabilidad a otro. Este es el juego de conjunto. Aquí esto es lo importante para los niños que lo entiendan y los adultos, bueno, que hagamos la instrucción de los hijos para que ellos tengan deporte como alternativa mental. Ahora, hacer deporte no es barato. Escribirte en un club cuesta una lana. También tienes que pensar en eso. Sí, claro, porque ahora se va al otro lado. O sea, entendemos que para nadar, para jugar tenis, para jugar golf, para todo eso son deportes elitistas. Porque se nos robaron la seguridad, nos robó las calles, nos robó la cuadra, nos robó las dos piedras, ¿te acuerdas? Donde se metían grandes... Las porterías. Claro, se metían grandes goles ahí. Entonces, como que esa parte se nos olvidaron y ahora la no seguridad, estos elementos son los que tenemos que ir a lugares exprofesos para hacer ejercicio. Y encerrados, de preferencia. Y encerrados, todo el ejercicio. Pero vamos a pasar a otro propósito. ¿Cuál queremos? Uno de los principales es no fumar. Los que lo hacen. Los que lo hacen. Dejar de fumar. Y los que no lo hacemos, fumamos. Y los que no lo hacemos, justo. Justo, alejarte de las personas que están fumando y los que aún no fuman o dejaron de fumar, no volver a caer en el consumo del tabaco. ¿Por qué? Porque esto no necesariamente te da solamente cáncer de pulmón, sino también te da cáncer de vejiga y cáncer del interior del riñón. A menudo quien fuma no hace ejercicio. Pero hay excepciones. Hay excepciones. Pero la capacidad pulmonar se te complica, pues, ¿no? Te ves disminuido. Te ves disminuido en tu condición física, en toda tu actividad social, muchas de las ocasiones las circundas al tabaco. Incluso hay quienes traen dulce de tabaco, lociones de tabaco, y que su ropa está impregnada al tabaco. O sea, las disoluciones incluso de las parejas por tabaco. Porque creo que trae una cantidad de químicos impresionantes los cigarrillos industriales, ¿no? No, por todo. Porque te quita tu capacidad aérea, te daña tu función cardíaca, por supuesto, la respiratoria. Pero también te da problemas del orden de la dentadura, por ejemplo. Entonces, finalmente estás desdentando, es decir, retirando piezas dentales importantes, cuando llevas a unos 50, 55 años, y eso te va a llevar a una malnutrición. El mal cuidado de la dentadura, entonces, es el principio del envejecimiento. Donde o no has sido reparada, o la dejas olvidada, o la dejas perfectamente olvidada. Entonces, ahí, esos son unos de los grandes problemas también del consumo del tabaco. Cáncer de lengua, cáncer de faringe, cáncer de cuerda bocada. Fuera el cigarro. Fuera el cigarro. Continuamos el otro. Te arrares además unas lanas. Sí, claro. Señor, ¿qué le parece este de control del estrés? Pero que es fácil decirlo, pero ¿cómo le haces? Porque tienes el estrés laboral, tienes el estrés, por supuesto, el que generas... Te va a dar estrés tratar de controlar tu estrés. Así es. Entonces, hay quien te dice ahora que el estrés es generador de moléculas diferentes a lo que es salud. Es decir, que hay estrés que te origina o te pone en riesgo de cáncer. Hay estrés que te origina y te coloca en riesgo de infartos. ¿Cómo definirías el estrés? Fíjate que yo creo que es la conducta en la cual las emociones no te dejan ser tranquilo. No te dejan una normalidad o una plataforma, una meseta de tus emociones. ¿Motivado por...? Motivado por cuestiones externas. Pueden bien ser desde el ruido, pueden ser el smog, puede ser la presión laboral, la presión familiar, la presión de alguna enfermedad. Pero por sobre todo manda mucho la presión económica. En estas partes donde vaya, si ha hecho de la vida diaria, aportar de un gasto a todo... Te va a dar estrés pagar el gimnasio, dejar de fumarte de estrés, la relación amorosa te da estrés. Entonces es por eso que las personas, el que tiene mucha carga de trabajo laboral, por ejemplo... Los exámenes en el caso de los estudiantes, las tareas... Las tareas, dolores de cabeza, migrañas... Bueno, que es porque no las hacen, ¿no? Por eso les... Sí, sí. Es más estrés no hacerlas que esto, bueno, pues ya evades la responsabilidad. Pero hay que saber manejar eso. Claro que sí. ¿Quién te enseña cómo aprendes, qué haces? Yo creo que la vida misma te va enseñando. Hay quien no lo domina nunca. Hay quienes jamás lo pueden hacer porque no tienen la intención de darse cuenta. Es más, hay quien funciona con estrés. Así que sí, tienen alto grado de respuesta. Y que ahí es donde mejor se mueven. Los trabajos los entregan mejor en la última hora, el examen lo preparan en los cinco minutos. El acordeón cuando lo sacan le sale perfecto. ¿Te significa un desgaste emocional y físico? Porque lleva una cuesta arriba. Y esa cuesta lo que te hace es no dormir, por ejemplo, no meditar, no inspiraciones profundas, no tranquilidad y se contagia. Sí, porque si alguien dice, no, pues yo me la llevo tranquila, también al rato lo echan del trabajo por llevársela tan tranquila. Sí, claro, que te vas a la contraparte. Entonces, ahí, por ejemplo, la toma de drogas, los que fuman marihuana, cannabis, por ejemplo, ellos aparentemente están muy tranquilos y no reaccionan hasta al estrés. Este es uno de los ejes y complicaciones del consumo de cannabis, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando se mueven en otro movimiento. Todo depende, porque no hay ataques de paranoia cuando es uno de los efectos de la droga. Así. Otro, ¿qué te parece si es esto de acudir a revisiones médicas? Ya venía el anuncio. Venía el anuncio, señores. No, no es la intención. Pero la que sí es que podemos mirar atrás y habrá personas que dices, ¿cuándo fue la última vez que fui a un médico? Y cuando vas, pues sí, colesterol. Pues es solo cuando me enfermo. Los glicéridos, claro, que ya te duele el hombro, que ya te duele la rodilla. Y llegas a la época de los cuarentas donde todo te duele, o los cincuentas. Entonces, es preferible estar medido tus marcadores tumorales, por ejemplo, antígeno prostático en específico de varón. También ya tenemos marcadores tumorales para colon, para mama en el caso de las mujeres. Entonces, para próstata en el caso de hombres. Esto es muy interesante y es muy importante que la cultura nos dé para irlo a pedir a tu servicio médico. Porque ha atendido a tiempo cualquier padecimiento. Claro, lo puedes prevenir. O sea, si un marcador te sale elevado, marcadores para testículo. Si te sale elevado, bueno, algo hay que hacer. Placa de tórax, por ejemplo. Ultrasonido abdominal. Todo esto ya lo tenemos que hacer. O sea, no nos podemos ir... Cada que cada año. Cada año. Bueno, abrir esta, que sea un buen pretexto este enero, este enero, febrero, para, bueno, acudir al médico, a tu revisión. Y si algo hay que hacer, lo puedas procurar, cambiar. Hablar de esto ya me hizo. Hablar de esto. Cambia medio estrés. Fíjate, nada más, por favor, cuidar el medio ambiente. Esto también, dentro de los propósitos de este año, me parece que es una formidable idea. ¿Por qué? Porque esto es una obligación cuando venimos en el libre albedrío a este mundo. Y este planeta, bueno, ¿qué hay que hacer? No gastar el agua de manera inconsciente, por ejemplo. Lastimar la tala de bosques, que esta es otra. Los productos orgánicos que hacemos en casa, nuestra basura. Bueno, pues tratar de separarla en orgánica e inorgánica. La clola junta el camión. Así es. Pero, bueno, por lo menos le cooperas a algo. Las industrias, no contaminar ni bosques, ni aguas, ni subterráneos, ni superficiales en ríos. Me parece que esta es una parte que a nosotros nos evitaría y nos evita muchos millones de dólares. Y eso ahora traducido en vida, en smog, en tratar de no usar el carro siempre, en fin. Cosas que se nos devuelven también en problemas de salud. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El combinar estas bolsas desechables, tratar de cambiar esta imagen que nosotros tenemos de hacer más basura. Y esta basura que es no renovable y esta basura que es difícil de extinguir. Claro. O sea, una bolsa, un pet, te dura años y años. Esta sí es fenomenal y es muy sencilla. Prestar atención a la higiene personal, Arron. Pareciera que es de las cuestiones que no tienen ninguna importancia o que la das por hecho que todos lo hacemos. Pero la pregunta es, ¿cuánto nos lavamos las manos? ¿Cada cuándo y con qué regularidad? La cara, mantener, por ejemplo, las vías aéreas permeables, retirarte líquidos nasales, en fin. Que pareciera que esto no tiene ningún impacto. Pero si tú lo ves, por ejemplo, que nuestro país tiene una pobreza de 54, 56 millones de personas. Que están lejos de la accesibilidad, por ejemplo, de una llave de agua potable. Agua corriente. Donde el jabón, bueno, ya es un lujo en algunas de las cuestiones. Donde se levantan ellos y no tienen una regadera, no tienen agua caliente, en fin. Todas estas circunstancias urbanas que nosotros tenemos de manera muy accesible, ellos no las tienen. Y de allí es donde, bueno, pues comienzan las enfermedades. Y aquí te pongo otra. ¿Qué piensas? Dedícate tiempo a ti mismo. Difícil, señor, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, desglósalo. Fíjate, por ejemplo, aquí dices, esta es la palabra mímate de vez en cuando. Escápate por ahí. Si te gusta la bicicleta, si te gusta el reiki, si te gusta la meditación. Entonces, me parece que esta parte… El deporte podría ser parte de eso. El deporte es uno. Uno que te agrade, pues. Claro. Los juegos de inteligencia, de destreza, de astucia, esa es otra. Para los juegos de convivencia familiar, de convivencia laboral. La política, por ejemplo. La política. No, eso te estresa mucho. Sí, claro, pero bueno, finalmente alguien la tiene que hacer. Entonces, el tema aquí es empaparte de salud. En este decir que no nos estanquemos, comencemos un uso del conocimiento, del pensamiento, porque también es de sabios que mediante tu proyecto de vida y la sabiduría personal de cada quien, puedes ingresar a otro sistema más cordial, más generoso, sin tanto estrés, sin lastimar a los demás y, por supuesto, ser intensamente feliz con tus pasiones, con tus problemas, confusiones, dudas, equivocaciones, como todos y como todas. Claro, de eso no nos escapamos y nadie quiere. Porque en este 2016 seguramente cometeremos… Y ahí están… Nuevos errores. Nuevos errores. Algunos eran muy sabrosos, algunos soberbios, algunos geniales, pero son propios. Es decir, pero cada día más conscientes, más adultos, más sensatos. Esta es la apuesta para este país, para este México, para esta patria hoy, donde… Tú ya estás en eso. Claro que sí. Sí, sí, al 100%. Y, por supuesto, el lado… No, porque no se cuida a sí mismo. No se cuidó la gripa, entonces, te digo que casi le rebasadón de palo. Claro, esas partes donde por laboriosidad, por una responsabilidad que tienes al servicio de los demás, por ejemplo, en mi caso, te lo confieso, bueno, te descuidas un poco de las vías respiratorias y después pagas la consecuencia. Entonces, ahí es ajustar ahora el punto medio. Si dejo de verlo, bueno, pues entonces esto sí ya sería absurdo, pero me parece que todos aprendemos pasos caminados, pasos nuevos, pasos profundos, a lo mejor más prudentes, a lo mejor más suaves. Yo creo que no está de más. Muy bien. Bueno, pues excelentes consejos y con que apliquemos unos cuatro o cinco de estos. Unos cuatro o cinco. Mejora mucho las cosas. Si son todos… Si son todos extraordinarios, pero yo creo… Que yo pienso que son muy vinculados. Sí, esto es generar nuevamente la armonía, el equilibrio y los puntos medios. Muy bien. Y de ahí nos moveremos, señor, sin duda en la tranquilidad. Nos vamos a ver el martes próximo. Señor, aquí estamos. Cada martes. Cada martes. Que fuera parte de los nuevos propósitos. El doctor Gabriel Pérez Corona envió salud. Sí, señor. Así es. Gracias, Gabriel. Regresamos a la parte final con información. Gracias.